Capítulo 423 Roxana permaneció sentada, viendo mientras el hombre salía del avión. Pasó tiempo antes de que se pusiera de pie. Mientras lo hacía, sintió una oleada de náuseas. Parece que había sido una reacción física causada por el estrés. Roxana se recargó en el asiento de frente para estabilizarse. Una vez que recuperó el equilibrio, salió con cuidado del avión. Al caminar hacia la puerta de migración, comenzó a dolerle todo su cuerpo mientras su estómago se revolvía de manera dolorosa. Al entrar al aeropuerto, se dirigió al baño más cercano. Dios, se escuchó una voz molesta. Una persona estaba caminando con su equipaje, cuando Roxana chocó con él por accidente. Ella trató de reprimir la incomodidad que estaba sintiendo y rápidamente se inclinó para pedir disculpas al hombre. Luego, siguió corriendo hacia el baño, con una mano cubriendo su boca. No muy lejos de ahí, Luciano escuchó la conmoción detrás de él. Por instinto se giró para ver lo que estaba pasando y logró ver a Roxana corriendo hacia el año con su espalda arqueada. La mirada de Luciano se ensombreció cuando vio eso, y rápidamente la siguió. Aunque lo había estado tratando de una manera muy fría, aún se preocupaba por ella cada vez que se sentía mal. Cuando Roxana entró corriendo al baño, Luciano se detuvo en seco y se quedó afuera. Escuchó el sonido de ella vomitando, con el ceño fruncido. Roxana se recargó en la pared y las uñas de sus manos se pusieron blancas por la fuerza mientras se inclinaba para vomitar. Había estado muy nerviosa y no ayudó que el vuelo fuera demasiado agitado, lo que provocó su dolor de estómago. Tal vez las ganas de vomitar habían sido reprimidas por su ansiedad durante el vuelo. Solo fue hasta después que bajó del avión que el dolor de estómago volvió a surgir. Después de un tiempo, Roxana dejó de vomitar. Cuando enderezó su espalda, de pronto su visión se volvió oscura. Tuvo suerte de que no se haya desmayado. Roxana se quedó en el baño por un tiempo para componerse un poco antes de salir, mientras se apoyaba contra la pared. Después de un tiempo, Roxana dejó de vomitar. Cuando enderezó su espalda, de pronto su visión se volvió oscura. Tuvo suerte de que no se haya desmayado. Roxana se quedó en el baño por un tiempo para componerse un poco antes de salir, mientras se apoyaba contra la pared. ¿Qué tienes? De pronto se escuchó la voz de Luciano a su lado. Roxana se detuvo y lentamente miró hacia arriba. Cuando vio la expresión de preocupación de Luciano, se sorprendió. Pensé que se había ido. ¿Por qué? ¿Está aquí? Y me vio en este miserable estado otra vez. Roxana quitó la mano de la pared y le sonrió. Siento haber hecho que se preocupara, señor Fariña. Me sentí un poco mareada después de haber aterrizado. Ya me siento mejor después de haber vomitado. Luciano la miró de manera sospechosa. Roxana justo se había recuperado de su miedo y literalmente había vomitado sus entrañas. Su rostro estaba blanco como una hoja. Sus palabras no lo convencieron en lo absoluto. Aunque aún seguía sintiéndose débil después de haber vomitado todo, Roxana no quería apoyarse de la pared frente a Luciano. Solo podía armarse de valor y esperar a que se fuera. Sin embargo, Luciano no parecía tener la intención de marcharse. Si no hay nada más, debería irse, señor Fariña, dijo Roxana. El hombre en cuestión encarnó una ceja. No creo que estás en la posición de decirme cuándo irme, señorita Jerez. Roxana se sorprendió ligeramente, pero no tenía otra opción más que admitir que tenía razón. Por la manera en la que estaban actuando, ambos se quedarían ahí para siempre si ella no daba el primer paso para marcharse. Roxana rechinó sus dientes y decidió esforzarse para moverse y salir de ahí. Por desgracia, sus piernas no tenían la suficiente fuerza para soportar su cuerpo. Justo había levantado su pierna para dar un paso cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. Entre su pánico, trató de sostener de la pared, pero en lugar de eso, se sujetó de un fuerte brazo.